Un beso Dale agua Oh 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 GodB! Oh 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 GodB! Oh 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 GodB! Oh 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 Me dijiste que el amor existe y sa correrte lo que sea Y cambio de ti, quédate conmigo porque no soporto olvido Cuando te mando la de unza, fortalece la de unza, se termina de género, no díselo Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Soy que te vayas, dame un beso! Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te pedí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hacerme conmigo Me viene en el cuello Hijo, deja que vuelve Te llevo al alaneo Vuelve ese amor el tuyo Y si no vuelve el caso el tuyo Sigue en mis labios, te llevo Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas, dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te pedí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Sólo dime como yo te olvido más ¿Cómo te voy a olvidar? Sólo dime como yo te olvido más ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te voy a olvidar el camino Te voy a olvidar el camino Y así lo que en el destino Te voy a olvidar Llegó la despedida En contra de esta voluntad Hay que decir Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!